Hola amigos quisiera mostrarles como descargar videos de Facebook Normalmente cuando uno ve un video y pone a reproducir Uno da la opción de poder descargarlo En la parte de opciones a lo mucho aparece reportar video Así que yo utilizo este navegador que se llama Maxton de la página de maxton.com Simplemente le damos a descargar al navegador Le damos a salvar al instalador que solo mide 1.37Mb Bastante rápido la descarga La instalación se tarda un poco pero vale la pena Simplemente hay que dejarle siguiente, siguiente, siguiente hasta que termine la instalación No lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado Una vez tengamos el Maxton que es nuestro propio navegador Diferente a los demás Trae la opción de que una vez que ponemos a reproducir el video Miren que está cargándolo ya Con solo poner el mouse encima aparece un pop-up Con la opción de descarga En este caso nos dice que mide 17Mb al video Entonces le damos a save Y nos va a aparecer la opción de descargarlo Dormen el file Y le damos a salvar Aunque dependiendo de nuestra velocidad Se va a tardar más o menos 25 a 10 minutos Aquí se tarda 44 segundos Más o menos en descargarlo Porque es un poquito de 17Mb Porque es un poquito de 17Mb Los videos más cortos Que son normalmente tipo vines Va a tardar menos Y una vez tengamos ya el video Podemos reproducirlo sin necesidad de limpiar Bueno eso es todo Compartan el video si les gusto Para que otros también puedan descargar los videos que les gustan Y que algunos comparten en Facebook ¡Gracias!